Voy caminando Y vago solo con este dolor Oh, te voy buscando Por toda la ciudad, pepenando amor El mío en un cristal, que reflejas tú Volteo para atrás, mi sombra eres tú Una lágrima cae Y tú ya no podrás Segar mi llanto nunca más ¡Gracias! Yo ya estoy cansado De caminar sin luz y sin tu amor Yo te sigo amando De que llorando voy mirando al sol Y miro en un cristal, que reflejas tú Volteo para atrás, mi sombra eres tú Una lágrima cae Y tú ya no podrás Segar mi llanto nunca más El frío te abrazó En esta soledad Ya casi muerto estoy Y tú no estás Con la lágrima cae Con la lágrima cae Y tú ya no podrás Segar brillando nunca más Segar brillando nunca más Segar brillando una vez más Segar brillando nada más Y tú ya no podrás